Música ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jacqueline Ibargán Meléndez ¿Qué nos puede decir acerca de este problema que usted está atravesando con esta empresa? Bueno, es una empresa de transporte de loja, lo cual me despide arbitrariamente y pues la jueza, la magistrada, me declara fundada una denuncia y lo que hace la cooperativa es cerrar la oficina y no, su trabajadora la pasa a Piura y no da explicación de nada Ustedes están trabajando aquí en Suyana y luego ha cerrado la oficina prácticamente y ahora nomás funciona a Piura nada más Sin explicación alguna Sí, es que pasa que nos vamos a juicio Debido a las mentiras que teníamos de señor gerente en el Ministerio de Trabajo la espaciada que llamamos nosotros dimos por terminadas las relaciones, o sea, de arreglo que llaman entre trabajador y empresa y pasamos a la justicia y pasamos a lo que es justicia Entonces, cuando ya después de la única audiencia el día 20 de abril nos da por fundada la denuncia y por rebeldía, cierra y acá tengo las pruebas ¿Qué le pedían ustedes a las autoridades del departamento de Piura y también ahí en Lima? Bueno, que... Este caso aparte del mío, ¿no? Tengo conocimiento que detrás hay varios casos de denuncias que al final las empresas salen victoriosas pero en mi caso yo creo que no porque yo sí tengo me siento capaz de denunciarlo y voy a dar la cara como estoy dando ahorita, ¿no? agradeciéndoles a ustedes, ¿no? su presencia y voy a dar la cara le estoy dando y que se investiguen en el Ministerio de Trabajo ¿Cómo ha coordinado usted con los gerentes o algunos administradores de esta empresa Loja que prácticamente está vulnerando como usted lo dice estos derechos de los trabajadores? ¿Usted ha coordinado algo? ¿Ha conversado con ellos? ¿O simplemente no le han dado explicación? Simplemente no ni yo me explico por qué me despiden no tienen cápsula para despedirme ¿En qué instancia se encuentra su reclamo? Lo pasan a la segunda sala porque apelaron todavía no sé lo que... mi abogado se encarga ya y se encargó de pedir los documentos para que vean de qué se basa para despedirme ¿Más de dos años de laborar? Dos años, un mes Cooperativa Estroporte Loja desde el mes de julio del año pasado optó por despedirme pero llegamos al Ministerio de Trabajo y no encontraba motivo de despido entonces firmó un acta donde ese acta se compromete a capacitarme en lo que es computación no lo cumplió yo lo hice por mi parte pero aparte de eso no me pagó gratificación adivinar los CTS me pagan y quiero tomarlo como una represalia ¿no? pero como yo quería seguir trabajando no lo denunciaba porque en diciembre me pagarán me pagarán en enero más el 10 de enero no, el 4, disculpen no me mandan a pagar mi sueldo lo cual yo a la asesora de Piura la señora Evelyn Silva Sosa le pedí pues este mi pago lo cual niña se entendía pero ya era de loja como todo derecho que los pagos nos hacían a los 4 los 5 o los 6 siendo que en el Perú que se paga el primero o el 30 ¿no? de cada mes pero dentro de los días aceptábamos pero el mío se había pasado al 8 o 9 y no paraban entonces el día a día no habían recibido la carta de predespido e incluso por teléfono el señor Polivio Vélez me llamó porque no me daba la cara vuelvo a decirlo me llamó y me dijo usted está despedida no la quiero no es que son así jefe le digo si no se trata acá en el Perú no yo no la quiero ahí está despedida y ya voy a llamar al señor del terminal que usted ya no debe estar y así lo hizo el señor terminal le contestó que simplemente él alquilaba sus oficinas pero no era dueño de decir él no había contratado donde contrata valga la renuncia de palabra contrata a una señorita por 300 soles más una magistrada había comentado de que cerraba por por este no tenían plata dinero sino una cobertiva tan grande en Loja tiene sucursal en Piura entonces decía que según la mentira el señor gerente decía que no que no tenían dinero entonces obvio que es muy notorio que si no tiene dinero porque a otra le voy a pagar 300 soles más otra que gana menos y después dijo que no había ventas demostramos que sí había ventas pero como de cerró de noche a la mañana cierre su local ahora aquí hemos presentado una una denuncia una inspección laboral por despido arbitrario la que habla ¿no? donde aparte a la por ser ser no actualizado lo que pasa es que la norma peruana dice que cuando una una empresa en este caso cooperativa Loja ha cerrado de una forma intempestiva su centro laboral la norma peruana procede a multarla por cuanto para cerrar una empresa laboral se tiene que hacer todo un procedimiento y como nosotros lo hemos demostrado el día de hoy primero hicimos una constatación a nivel de la policía el día 2 que es esta constatación que le hicimos el día 2 en la noche aquí con fotos de policía y un acta policial esa es la instancia administrativa y luego el día de ayer a través del inspector del ministerio de trabajo hicimos la constatación para que ya empiece a multarla a la empresa por haber hecho un cierre intempestivo de centro laboral sin autorización entonces esperamos ahí que el ministerio de trabajo con estos hechos que estamos el día de hoy denunciando esperemos que no tome una represalia o no se quiera parcializar y vamos a llegar a las últimas consecuencias respecto a este caso del cierre intempestivo del centro laboral les agradecemos la abogada la abogada como mi esposo lo dijo antes en Piura tenía un abogado surita entonces este señor abogado tenía dos escritos con vacíos de la multa de 59 mil soles que se le daba a la loja apelaba con escritos vacíos cuando después en la última ya que pelaba la hoja el transporte la hoja pelaba con un documento de cuatro o cinco hojas detallado quien ha tenido mi expediente el señor Montero quien sale firmando el expediente la señora señorita como ustedes podrán ver son las instalaciones del mismo Ministerio de Trabajo y después nuestra sorpresa fue que ya no lo presentaba en la audiencia el señor este surita sino la señorita abogada y en su expresión comentó que recién estaba habilitada que incluso le iban a alcanzar el voucher y lo otro es de que cuando la señora magistrada le pide la casilla electrónica le dice que no sabía ni que contestarle porque por la noche recién le habían informado como a las 10 de la noche tarde recién le habían informado para que se presentara a dicha audiencia entonces les pido por favor que investiguen porque ahora detrás de todo esto pienso que este documento no lo he elaborado la señorita que también en el cuaderno vigilante está la hora de entrada los días que iba que se quedaba en el ministerio esto ya lo tienen hoy día hemos estado en Piura en el gobierno regional y pasaremos a Lima pero por favor así somos el pueblo tenemos que defender nuestros derechos y si esto está sucediendo en Sillana nos debemos permitirlo gracias muy bien Sillana mi nombre es Yamil Villasante Domínguez actualmente soy el esposo de la afectada en este caso la señora Yine Yacaline Vargas quien fue despedida arbitrariamente por esta empresa ecuatoriana la cooperativa Loja el asunto que estamos hoy día acá reunidos y que es de interés ya de toda la colectividad de Sillana y de la región es que nosotros el día de hoy vamos a denunciar presuntos actos de corrupción en la zona de trabajo de Sillana porque en realidad ahí han venido sucediendo hechos irregulares que el día de hoy esperemos que sea de interés de toda la colectividad y también de las autoridades en este caso judiciales donde el caso ya ha sido puesto de conocimiento este tema se centra en que mi esposa el día 23 de enero emite una denuncia en diario La Hora justamente aquí lo podemos ver donde ella declara en diario La Hora que investiguen a los funcionarios de la zona de trabajo de Sillana porque ellos no querían reclamar o sea no querían mejor dicho sus reclamos no querían ser escuchados y que se investigaran y una de las primeras preguntas que nosotros le hicimos a la señora Verónica que es la directora regional de trabajo ¿qué hicieron después de esta denuncia? ¿qué se actuó en base a esto? porque cuando mi esposa llegó al Ministerio de Trabajo de Sillana a la zona de trabajo de Sillana hubo una persona que le reclamó que es en este caso el doctor Jorge Montero que le dijo señora ¿por qué había salido usted a declarar a diario La Hora? y mi esposa su respuesta fue cuando usted vea su nombre en el periódico o se siente aludido ahí me puede reclamar lo que estoy haciendo es generalizar la situación por cuanto si tengo una situación de incomodidad que en la zona de trabajo mis reclamos no han sido resueltos entonces nosotros hemos continuado todo el proceso tanto en la vía administrativa en este caso en la zona de trabajo de Sillana en una conciliación que el que habla asistió porque yo soy también dirigente de la Federación de Lima he asistido ahí en calidad de asesor técnico por el tema de mi esposa justamente con el abogado y lastimosamente la empresa no se presentó se presentó una ciudadana peruana con un escrito firmado por un ecuatoriano que para efecto legal de nuestro país no tiene asidero legal por cuanto era firmada por una notaria de la ciudad de Loja pero con todas esas observaciones nosotros la dejamos participar porque creíamos que llevaba buen acto de fe para poder negociar ahí sin embargo nos dimos con la sorpresa de que la señora en realidad no tenía acto de buena fe porque en principio nos dijo de que ella no podía tomar decisiones cuando ya las decisiones las habían tomado en cuanto al despido de mi esposo entonces lamentablemente nosotros esa instancia la dimos por concluida y continuamos la instancia judicial que es la que actualmente está pero lo que sí y el día de hoy nos vamos a ratificar en estos presuntos actos de corrupción radica en dos hechos anteriormente a la empresa se le hizo una investigación por una por una una multa de 58 mil 900 soles por infracciones a normas sociolaborales y una de ellas justamente era el pago de mi esposa de los en este caso los saberes de gratificación de julio de diciembre las horas extras los domingos los feriados y las CTS cuando el el inspector va y hace la investigación el inspector encontró que efectivamente la empresa estaba incurriendo en infracciones laborales y por lo tanto se le estaba multando con 58 mil 900 soles en el mes de marzo se va de vacaciones el doctor Lama quien queda en la en la encargado de la de la zona de trabajo en este caso de su llana es el doctor Montero el doctor Montero justamente el que le hizo hincapié a mi esposa porque había declarado en diario la hora pues bien cuando mi esposa va y le dice sabe que doctor este estamos detrás de la multa porque la multa tiene que ser ratificada la empresa me ha afectado mis derechos dijo señora no se preocupe yo voy a volver a ratificar la multa y la multa se le va a imponer bueno días van días vienen como el que habla estaba de vacaciones asistíamos cada cierto tiempo a la zona de trabajo nos damos con la sorpresa que la empresa apelaba pero esas apelaciones eran realizadas por un abogado de Piura que es el doctor Agdael Zurita dos apelaciones que es el día de hoy que se las estamos trasladando con esas dos apelaciones del doctor Agdael Zurita nosotros hemos siempre hemos mantenido esa ese cargo como para poder decir bueno que efectivamente la empresa estaba incurriendo en las acciones y que nosotros íbamos a tomar este como se llama de todas maneras hacer ratificar la multa como ustedes saben la multa fue ratificada pero notoriamente de la noche a la mañana nosotros nos encontramos que la empresa había apelado y dicha apelación que estaba siendo llevada por un abogado de Piura dio un giro total cuando a nosotros nos corren traslado con un escrito de una abogada de Suyana que en este caso es la doctora Karen Carrasco Rey con su estudio jurídico que es justamente el que está en el membrete del escrito haciendo las averiguaciones porque en realidad teníamos ciertas dudas sobre eso porque era un escrito completamente bien redactado para los que conocemos en derechos laborales sabemos cierto que solamente una persona que haya sido bien preparada o que haya tenido cierta experiencia puede haber absuelto ese documento al hacer las investigaciones nosotros y hacer toda una serie de averiguaciones y todo nos damos con la sorpresa que dicha abogada es allegada a los funcionarios del ministerio de trabajo de Suyana una abogada que es asesora legal de la empresa cooperativa de transporte en loja hicimos la consulta al portal de SUNAP al portal de que día de RENIEP y nos damos con la sorpresa que era justamente el abogado hemos ido averiguando y averiguando y justamente el vigilante nos dice el vigilante el señor Ciancas del ministerio de trabajo que es abogado el día 6 que es el día que presenta en el escrito ingresa a las 12 y 50 al ministerio de trabajo eso lo tengo como probarlo yo 12 y 50 y se retira 2 y 20 de la tarde y nos llama poderosamente la atención que en ese documento es reseccionado a las 2 y 30 de la tarde preguntándole al vigilante si es que alguien de la cooperativa Loja había llegado en ese momento a presentar porque ellos registran incluso cuando nosotros los dirigentes acudimos o acuden en este caso a mi esposa a que oficina van y nos piden el DNI nadie de la empresa había ingresado entonces nosotros nos hacemos la pregunta si nadie de la empresa ingresó y la abogada se retiró 2 y 20 ¿quién presentó ese documento 2 y 30 de la tarde que es el cargo de resección que tenemos y es el cargo de resección que nosotros les estamos alcanzando el día de hoy en la cual estamos fundamentando esto entonces hemos continuado nosotros ahí y hemos venido averiguando y averiguando y nos damos con la sorpresa que no solamente es el caso de mi esposa sino hay otro caso y hay otra señora ahí que es la señora Almendro que en realidad me hubiese gustado que usted esté acá pero que igual ustedes la pueden averiguar su nombre que estoy alcanzando el documento y saltan a la luz más casos y el día de hoy nos estamos ratificando que la abogada si ha entrado al Ministerio de Trabajo con esa foto que le estamos alcanzando aquí es la foto que está ahí en este momento en nuestra computadora que es la foto que el abogado está haciendo el escrito ahí en el Ministerio de Trabajo entonces nosotros nos preguntamos ¿cuál es la labor intuitiva en este caso del Ministerio de Trabajo? ¿cautelar los derechos de los trabajadores o cautelar los derechos de las empresas de las grandes empresas? me apena mucho porque en realidad a los funcionarios que estoy yo el día de hoy denunciando públicamente hemos compartido en su momento incluso jornada de capacitación pero que lastimosamente nuestra amistad quedó trunca a raíz de este caso cuando se vino abajo todo este proceso y en la cual yo personalmente le increpé al doctor Lama que lamentaba mucho que a mí siempre me decían como dirigente que había problemas en la zona de trabajo y que yo ponía en tela de juicio siempre salía a defenderlo porque no creía yo en estas situaciones hasta que lamentablemente chocaron con el que habla y hoy el día de hoy me estoy poniendo la camiseta tanto por la por la comunidad suyanera como la comunidad de nuestra región y salir a denunciar estos presuntos actos de corrupción y espero mañana pasado no se victimicen porque esto no es un tema político por si acaso estoy diciendo y estoy dejando claro las verdaderas intenciones como ciudadano como suyanero es que esto salga a la luz y que se corten los actos de corrupción o los presuntos actos de corrupción en las instituciones del estado y especialmente en la zona de trabajo donde acuden varios ciudadanos a exponer sus reclamos aparte que no son escuchados y aparte que son vulnerados por las empresas entonces es muy lamentable estas cosas que el día de hoy están pasando en la zona de trabajo y suyana y estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta que puedan hacer respecto al caso de mi esposa y al caso también del ministerio de trabajo de suyana por favor prácticamente se estaría burlando la zona de trabajo y más bien favoreciendo a las empresas en este caso la empresa Loja que está burlándose los derechos de los trabajadores inclusive pues los beneficios no son lo suficientes los que tienen que pagar si cuando nosotros hemos salido a hablar justamente este caso y es también un audio que lo tengo ahí cuando el señor Lama le dice al señor ecuatoriano que no despida a mi esposa porque hay una sala laboral acá que ha sido implementada en agosto del año pasado y que los juicios laborales justamente duran menos de 6 meses le hace hincapié y le dice yo hasta ahí pensaba que realmente le estaba haciendo un hincapié como autoridad cierto pero después dio un giro cuando al final le dice espero que respete la ley peruana y prácticamente se rió porque hay un acto de conciliación ahí mismo en la zona de trabajo que ni siquiera eso respetó y el día de hoy si creemos ¿por qué? porque como ellos mismos dicen no pero si nosotros le hemos multado está bien la pueden haber multado pero ellos no es la instancia que puede ratificar una la instancia que está ahorita actualmente es Piura pero ¿cómo contratan a esa abogada de Suyana? ¿cómo contrata la empresa alojo una abogada Suyanera y justamente ligada a los funcionarios del Ministerio de Trabajo cuando ellos conforme les estoy alcanzando presentaban sus escritos en la ciudad de Piura de un abogado de la ciudad de Piura ¿en todo caso cuál sería sus palabras finales para esa pequeña entrevista? sí en todo caso nosotros pedimos que el señor fiscal que tiene a cargo esta 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 denuncia la amplíe si si fuese posible haga un peritaje a las computadoras de los funcionarios y si fuese también estuviese dentro de sus funciones dentro de sus facultades intervengan los celulares de los funcionarios para poder descubrir que efectivamente sí hay presuntos actos de corrupción y el día de hoy se pueda descubrir todo este hilo y la madeja que hay en la zona de trabajo de Suyana donde no solamente espero que sea este caso sino salgan a la luz varios casos más y que los ciudadanos de Suyana comprendan y entiendan de que no pueden seguir estas personas aquí mientras se sigan vulnerando los derechos de los trabajadores mientras se sigan vulnerando las este las las cosas irregulares que se están dando en este caso en la zona de trabajo de Suyana entonces ahí pedimos la colaboración de ustedes señores periodistas de los medios de comunicación y que hagan valer los derechos de los ciudadanos y especialmente de los peruanos en este caso tratándose que es una empresa extranjera como es la cooperativa de transporte Loja entonces ahí sí esperamos el ayuda como se lo dije anteriormente este caso ya es de conocimiento de la gobernación de Piura en este caso de la oficina de la comisión de fiscalización de la misma doctora Verónica del mismo congresista Juanjo cuando vino a inaugurar la la feria la que diga la comisaría del obrero nosotros le hicimos alcanzar un memorial y esperemos también que se pronuncie esperemos que se pronuncie el congresista Juanjo que ya le vamos a hacer llegar toda la documentación también y esperemos que las demás autoridades también nos sigan apoyando no solamente es un caso que en realidad se está dando sino esperemos que salgan a la luz más casos y poder nosotros estar en contacto directo con ustedes y poderles alcanzar más información ¿Cuál es el nombre de la señora su esposa en este caso? Mi esposa es Jaqueline Vargas Meléndez ¡Gracias!